Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a mostrar cómo es una ventilación de un artefacto tiro natural, en este caso un calefón, podría ser un termotanque, se hace de la misma manera, con la diferencia es que el calefón suele tener 4 pulgadas por el consumo que tiene en horas que quería, y el termotanque es 3 pulgadas, pero la idea de cómo se hace la ventilación cuando es necesario desviarla es la misma, ¿no? Bueno, ahí se lo vemos. Acá tenemos un calefón volcán, ¿sí? Bueno, el mechero tiene que quedar entre 1.50 y 1.80 del piso terminado, para que esté a una altura reglamentaria. En este caso, les voy a mostrar una ventilación, cómo se hace cuando es necesario hacer un desvío. En este caso, la clienta no quería perforar el cielo raso ni la chapa, quería salir por la pared. Bueno, entonces les voy a decir cómo se hace a reglamento o reglamentariamente la ventilación cuando es necesario un desvío de la misma, ¿sí? Bueno, el primer tramo desde la salida del calefón, esto se llama interceptor, ¿sí? Desde la salida del calefón, o sea, desde el interceptor que sale la canería, como decía, el calefón lleva a canería de ventilación de 4 pulgadas, es importante, tiene que ser siempre el mismo diámetro hasta el remate, hasta el final. Acá el primer tramo, antes del primer desvío, de la primera curva, tiene que haber como mínimo 50 centímetros. Sí o sí, no se puede, el primer tramo recto, sí o sí tiene que tener 50 centímetros como mínimo. Si tiene un poco más, mejor. En este caso tiene algo así como 55 centímetros, ¿sí? Ahí ya tenemos una curva 45. Fíjense el tipo de curva que hay que utilizar. No la articulada, ¿sí? Sino este tipo de curvas, son las que admiten, por lo menos acá en Camusi, en mi zona. Estoy bien medio blanca. No las articuladas. Ahí les muestro una foto de cómo es una articulada para que sepan cuál no hay que poner. Bueno, seguimos. Acá fíjense que, por lo menos, en toda la cañería que quede del lado de adentro de la casa, del lado interior, el caño de abajo siempre envuelve al de arriba. ¿Sí? Fíjense que este está envolviendo al codo. Y el codo está envolviendo al caño que sigue ya que atraviesa la pared. ¿Sí? Este está envolviendo a este. Y este está envolviendo a este. Siempre el de abajo envuelve al de arriba en el lado interior de la vivienda, o del local, o de lo que sea. ¿Mm? Entonces, acá en mi zona tampoco nos dejan codos a 90. ¿Sí? Solamente codos 45. Y esto de que el caño de abajo envuelve al de arriba ya sí es para, digamos, para todo el país. ¿Sí? Está en el reglamento en el LAN 200. Otro detalle. Yo en las uniones pongo tornillos autoperforantes, punta aguja. ¿Sí? Le suelo poner dos, uno de cada lado. Y al sombrero le pongo tres. ¿Mm? Fíjense, las uniones todas con Mastic sellante o Factic, que es la marca más conocida. Alta temperatura. ¿Sí? Siempre todas las uniones. Si alguno quiere alguna explicación de por qué el caño de abajo reglamentariamente del lado interior de la vivienda tiene que envolver al de arriba, es por una cuestión de condensación. ¿Sí? Para que la gotita de condensación que viene del lado de adentro del caño no se encuentre con el borde de la unión. ¿Sí? Sino que siga su recorrido. Por eso es. Y del lado de afuera de la vivienda van a ver que es al revés. El caño de arriba vuelve al de abajo. Y es por el tema de las inclemencias del clima, la lluvia, etc. Bueno, ahora vamos a ver cómo continúa del otro lado de la pared esta ventilación. Vamos del lado de afuera. Que es un patio de luz. Bueno, acá estamos del lado de afuera. ¿Sí? Para que la cañería esté a reglamento, nosotros tenemos que el tramo vertical desde acá hasta acá. ¿Sí? Este tramo vertical tiene que ser una vez y media la proyección horizontal. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un metro. Acá tendríamos que tener mínimo un metro y medio. ¿Sí? En este caso está más que sobrado porque el tramo vertical tiene más de tres metros. ¿Sí? Y la proyección horizontal es menos de un metro. Ojo que la proyección horizontal no se mide así. ¿Eh? Porque es proyección horizontal. Se mide así. ¿Eh? Como si fuera un triángulo rectángulo. Sería la base del triángulo de la proyección horizontal. ¿Sí? Así. No así. No tiene que superar la proyección horizontal más de dos metros de distancia. Y después, lo que sea la proyección horizontal, tenemos que hacer una vez y media más que la proyección horizontal en vertical. Para que quede la cañería a reglamento. Ahí tenemos el otro codo 45. ¿Sí? Para que la cañería quede vertical. Nada más que acá el caño de arriba siempre envuelve el de abajo. Lo mismo que le pusimos masticellante y le pusimos los autoperforantes. Como había un tanque de agua, ese que está ahí. Eso es un tanque de agua de material. Lo que hicimos fue llevarla más arriba del tanque para que quede a los cuatro vientos. Recuerden que para que una cañería esté a los cuatro vientos, no tiene que tener ningún parapeto circundante en el radio de un metro del sombrero. Así que la única forma de que quede a cuatro vientos era estirarla por lo menos 40 centímetros arriba del último molestia. Que en este caso era el tanque. Le pusimos grampas Magari. ¿Ven? Con la extensión. Ahí pusimos otra. Y allá arriba hay otra que entre medio le pusimos una varilla roscada. ¿Si? Para que llegue. Porque era bastante más largo que la extensión. El tramo. Esa última allá. Y nos falta agregar una ahí en el medio. Una ahí en el medio. Vamos a agregar otra. Todavía no la terminamos. ¿Si? Bueno. Y allá está. Vemos el remate. Cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Quizá en el video no se aprecie bien. Pero nosotros respetamos. ¿Si? En ese caso. Ahí hay más de 20 centímetros. Que separan el caño de ventilación del caño de epoxi. Y de costado acá dejamos por lo menos 10 centímetros. Que no puede quedar muy cerca una ventilación. Que se calienta con el caño epoxi. ¿Si? Bien. Cualquier duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.